nunca me meto skyward siempre me meto a bedward vamos a variar un poco esta vez mapa a mapa normalito está siendo muy jugado en estos días perfecto tengo un kit constructor ayer ya me acordé me acuerdo siempre uso de las manzanitas doradas porque es muy difícil que te toquen una de esas y además te puede salvar la vida así que yo feliz con que no me maten hola diwan entre estas sorprendido y eso que uno comienzo en mis tiempos no usábamos armaduras genial un cactus me lleve un susto por un cactus a la primera sí pues es más que ya que puede hacer esa movida tan rápido voy a mirar para allá como para que se asusten para que piense que estoy siempre alerta pero en realidad estoy cambiando mi inventario voy a ponerme esto aquí esto por ahí ya las bolitas como que no me sirven tanto y mira nada más me despiso tres segundos vamos con todo también te voy a enseñar lo que es muy muy tranquilo señor tranquiles no voy a ese señor y una cosita que me empujó el mouse fue épico cuando estaba peleando había algo que empujaba el mouse no podía ir para arriba épico el setup estoy aquí aún no apostando un par de cosas bien inglés inglés por supuesto por of course yo les Y yo les doy Hacks activados Ya fuiste Venga, viva el A Uy, uy, ¿por qué tengo tanta poca vida? ¿Ah? Si no fuera porque estoy distraído Diría que es un hacker